Hoy en el canal vamos a hablar del nuevo disco de Ana Guerra, sin final comentaremos todas las canciones así que si quieres saber cuáles son mis favoritas, ¡no te vayas! Y es que la semana pasada salía a la venta el nuevo disco de Ana Guerra, sin final en este canal ya os traje el unboxing así que os lo dejo en la cajita de descripción para que lo veáis si os interesa y ahí ya os comenté que hoy, bueno que hoy, que esta semana haría la review de este disco un disco de 10 canciones que bueno, pues vamos a desgranar en el día de hoy pero antes de hablar de todas las canciones, comentar que este proyecto ha ido cambiando un poquito con el tiempo porque nuevamente proyecto que se presenta como dos EP's de cuatro canciones cada uno sale el primero y en el segundo nunca sale la luz y es que yo nunca me canso de decirlo, pocos proyectos que empiezan diciendo que son X EP's terminan saliendo todos que me venga a la mente ahora Fangoria, el último proyecto y pocos más porque todos los que dicen esto nunca se hace en este caso Ana lo que cuenta es que sale este primer EP que encima solo sale a la venta en su web con un formato carpeta carísimo ya lo siento, fans de Ana Guerra o Ana Guerra si me está viendo, que no creo pero iba vestido de una carpetita pero cuatro canciones, te costaba 20 euros más gastos de envío en su web cosa rara que ahora que ha salido este va a salir en tiendas físicas y eso también el EP bueno, pues que ella va a presentar las cuatro nuevas canciones y ta 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 la discográfica le dice que le gusta mucho y que va a sacar ese CD de ese primer EP mantiene cara a cara es la única que mantiene y el resto son nuevas entonces me viene a la mente ¿por qué no metes las otras tres? si iban a ir dentro de este proyecto bueno, well decisiones y choices pero es lo que hay en líneas generales un disco muy pop muy Ana Guerra así que vamos a ver qué me ha parecido si me ha gustado, si no, vamos ahí vamos a comenzar con Contar Mentiras y este es el primer single del proyecto como digo, también está cara a cara que salió antes pero no se puede decir que fuera single de este proyecto y este Contar Mentiras a mí me gustó muchísimo desde la primera escucha porque mantenía esa esencia pop, radiable de Ana Guerra un poquito más movida que en La Luz del Martes y que sonaba bastante bien así que yo me quedé satisfecho y dije, quiero saber más quiero saber más de lo que nos va a traer Ana Guerra es un tema que ella misma ha dicho que narra su historia con Víctor Elías y como al inicio de la relación pues como que ocultaban un poquito que eran más que amigos pues ellos decían no, somos amigos pero realmente ya estaban saliendo no, hay ese Contar Mentiras con el tiempo el tiempo lo he tratado muy bien me sigue gustando mucho me sigue pareciendo un temazo así que una manera muy guay de abrir el álbum La segunda canción del disco es Me quiero más a mí a dueto con Chenoa y la verdad que cuando salió esta colaboración me gustó me gusta mucho Ana Guerra me gusta mucho Chenoa y esta canción es curiosa porque trata un tema muy duro como son unos malos tratos pero lo hace con un ritmo como pop, ochentero, retro muy animado, ¿no? entonces, ¿por qué? bueno, porque la historia acaba bien es la historia de una relación donde hay malos tratos tu alrededor te lo está intentando decir tú no lo ves tú le perdonas todo pero al otro, pues y el otro te promete esto va a cambiar esto va a cambiar pero finalmente decides que no aguantas más y ahora, pues me pongo a mí como primera opción y ahora me quiero más a mí y me voy a poner en valor, ¿no? entonces, bueno pues el final es feliz después de haber pasado por esta etapa tan dura como los malos tratos y que mejor que dos mujeres para cantar esta historia a mí me parece un temazo máximo que espero que sea single y que tenga videoclip y vamos con El mundo al revés y esta canción escuché un trocito en la presentación que hizo del disco no sé si fue un par de días antes de su salida y aquí yo no voy a acusar de plagio porque yo no soy experto musical pero sí que diremos que está como no sé si aposta muy inspirado en el Oigo mi corazón de Edurne o sea, el pa 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 del estribillo a mí me suena igual que sí que Edurne no inventó el pa 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 pero es que suena idéntico yo lo tengo que decir además Oigo mi corazón es un tema que me gusta mucho de Edurne entonces me ha parecido muy similar Este El mundo al revés es un tema pop muy sencillito con una letra bastante sencillita de seguir tus instintos digan lo que digan y es un tema que está bien es fresquito lo puedo escuchar pero creo que no aporta grandísima cosa y no es de las que más me ha gustado del disco aún así pues suena bastante bien Y vamos con quemar Madrid que trata de una relación que ha terminado no ha terminado verdaderamente bien y Ana lo que quiere es quemar Madrid quemar los recuerdos empezar desde cero que nada intentar borrar de tu mente todo lo que te haga recordar a esa relación cada uno supera las relaciones como quiere esto lo ha contado la propia Ana que no que se suele hablar de quemar Madrid como de quemar la noche salir, darlo, todo pero no que en esta ocasión se trata de borrar todos los recuerdos que te llevan a esa relación es una un medio tiempo bastante simple no en el mal sentido musicalmente hablando y que en lo que se enfoca es en la interpretación de Ana Guerra no es de mis favoritas pero es un buen tema que me gusta escuchar y vamos con cara a cara que es la única que ha sobrevivido a ese EP que como decía y es verdad que yo el EP intenté escucharlo poco ¿por qué? porque se suponía aunque yo en mi mente no tenía esperanza que luego iba a salir el otro EP y entonces yo dije si no cuando salga el otro EP tendré muy quemado este entonces lo escuché un par de veces es verdad que cara a cara era de mis favoritas entonces bueno pues llega aquí al disco como no como una canción nueva porque realmente la había escuchado pero sí bastante o sea sin quemar ¿no? y me sigue gustando mucho me parece una canción que quizás no inventa nada pero es súper agradable con un ritmo muy chulo y Ana pues se luce mucho en este estilo y llegamos al nuevo single que salió junto al disco tal para cual y es otra de las historias que la propia Ana nos ha dicho que hablan de su historia con Víctor Elías con su futuro marido y esta canción es súper potente me parece un bopazo súper pegadiza y habla bueno pues al principio no tú decías no pegamos del todo o no creo que esto vaya a durar pero poco a poco te das cuenta de que somos muy parecidos o por lo menos en lo esencial somos muy parecidos y pues ya pues no me quiero ir de tu lado el videoclip pues está curiosón y me parece como digo un temazo y de mis favoritas del disco la canción número 7 es yo sin tú y nos encontramos ante un medio tiempo muy agradable de escuchar que se escucha muy rápido porque además dura muy poquito 2.19 iba a decir bendito no bendito no que ya sabéis que no no me gustan este tipo de canciones tan cortas pero eso que se escucha muy rápido porque es muy cortita y es agradable de escuchar ahora no creo que sea de las que más destaque está muy bien llega la escuchas muy bien pero no ni la letra me parece la más currada ni el ni musicalmente pero a la vez dices no no si es que está muy bien la canción ¿sabéis? esa sensación de las que se quedan ahí como buen buen álbum track que escuchas y agradeces pero que no dices me la pondría en una playlist The Best Moment of Anna Gerda pues eso es para mí yo sin tú vamos ahora con la canción número 8 que es Canción de Luto en colaboración con Coti y la verdad que me sorprendió un poco ¿no? porque bueno pues Coti aquí en España fue muy conocido pero ahora a día de hoy pues no se escuchan demasía no digo que ya esté olvidado ¿no? pero porque además ha tenido temazos míticos pero ahora bueno no está en el punto ágil aquí no sigo al 100% su carrera que por cierto hay un user que me dice colección de Coti colección de Coti y no avanzan colección de Coti a mí me gusta y tengo algunos discos pero bueno desde aquí pues te saludo ya que no he hecho la colección y esta canción bueno pues dije vamos a ver lo que trae ¿no? en Twitter no vi mucha mucho ánimo así guay de que colaborara con Coti pero una vez he escuchado la canción me ha gustado mucho creo que sus voces quedan muy bien y es un tema muy agradable un medio tiempo así más tirando a movidito que habla de una relación que se está terminando está llegando a su final no sé gratamente sorprendido la verdad con este single de Ana Guerra y Coti y la canción número 9 bailar para siempre es el colofón a las tres canciones que van dedicadas a Víctor Elías y en este caso pues el inicio de la relación y como tenían que mentir el punto en el que se da cuenta de que somos tal para cual y vamos a tal para siempre y esta pues esa balada de amor que quizás la letra sea un poquito empalagosa pero a mí me da igual a mí me parece una canción preciosa llamarme cursi si queréis porque un poco cursi la canción es pero no pasa nada es una balada muy lentita a piano donde todo recae en la voz de Ana Guerra y a mí me parece muy bonita ¿qué queréis que diga? ¿qué queréis que os diga? eso sí si sois un poco haters del amor y del empalague pues quizás no es vuestra canción eso sí que lo tenéis que saber y cerramos el disco con Cambio de Hora que es la única canción donde Ana Guerra no ha participado en la escritura de la canción en este caso es de una casi eurovisiva Yoli Sa junto con que lo ha apuntado aquí Susana Cala y es un medio tiempo que estaba muy cuco que estaba muy bien que habla o yo interpreto de lo que se echa de menos a tu pareja cuando estás en una relación a distancia o sea me gusta el tema pero no me gusta que cierre con este porque pues es como yo sin tú una canción súper agradable álbum track pero a mí ya sabéis y lo dije en una de las reviews que hice la semana pasada que me gustan las canciones colofón no digo que sean movidas o tal sino que te dejen una impresión de fuerza y esta canción no es un medio tiempo muy agradable pero no me deja con esa sensación de cierre entonces me hubiera gustado que cerrara con otra canción pero bueno son cosas mías y nada hasta aquí las 10 canciones me voy a venir para aquí y os dejo con mi top 10 de este disco en el puesto número 5 dejo canción de luto con un 9 en el puesto número 4 cara a cara con un 9,5 contar mentiras 9,75 en el puesto número 2 tal para cual y mi canción favorita es el dueto con Chenoa me quiero más a mí en la parte de abajo pues ya sabéis ya habéis visto no tengo ninguna canción que no me haya gustado la que menos es el mundo al revés 7,75 así que bueno la media es de 8,95 dejo esto por aquí me vengo por aquí y nuevamente yo estoy muy contento con el álbum que ha sacado Ana Guerra la luz del martes ya me encantó y es que bueno lo voy a coger para tenerlo aquí en la mano a mí el estilo que tenía Ana Guerra me gusta mucho es un ya me gustó el primer EP tal pero era un poco más mejunje y ahora está en un terreno que es muy pop muy cadenadial muy un sonido de aquí de las radios de aquí algunas canciones más movidas otras más lentas tal y yo agradezco este tipo de música que no inventará la pólvora pero es súper agradable de escuchar además es un disco de media hora con canciones muy cortitas así que se pasa muy rápido y para mí me parece muy agradable de escuchar y una propuesta de estas que dices venga me la voy a poner y voy a disfrutar y nada más hasta aquí mi review de Sin Final de Ana Guerra quiero que me dejéis en los comentarios si os ha gustado el disco si no cuáles son vuestras favoritas y qué os ha parecido mi top si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like os podéis suscribir las redes sociales aparecerán por aquí además de en la cajita de descripción donde os dejo el enlace al unboxing del disco y otros vídeos de Ana Guerra que he subido a este canal y eso que si os gusta a mí que os suscribáis me hace mucha ilusión y me ayuda mucho y si le dais a la campanita y compartís y le dais like y todas esas cosas pues yo con los brazos abiertos lo recibo nada más nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo